Esta es la historia de un milagro, y si no crees, deja que te lo cuente, porque todo comenzó cuando nos dimos cuenta de que en los puestos de poder ya nadie estaba hablando de lo que nos importa, y los malos resultados nos están pasando factura, a tal punto en que parecía que el bien ya ni siquiera existe, y por eso debíamos hacer algo. Tomamos la decisión de enfrentar al mal, mirándolo directamente a los ojos, así decidimos incursionar en política. Y recuerdo que empezamos sin nada, pero con unas ganas enormes de servir, se reían y nos repetían que era imposible ganar, y que este sueño era una locura estéril, pero firmes en Dios y convencidos de que hacíamos lo correcto, jamás nos importó la incredulidad, y a pesar de que parecíamos pocos, cuando el mensaje llegó a cada corazón y a cada alma noble, nos dimos cuenta que no éramos pocos, que ya éramos cientos de miles los que pensábamos igual. Y luego de esa rotunda victoria, ya en el servicio público y siendo solo dos congresistas, hemos tenido logros impresionantes, donde se ha hecho el bien, pero sobre todo se ha logrado impedir mucho mal, y que el camino es hacer que más gente buena se convenza de servir. Pero también entendimos que si queremos resultados rápidos y profundos, debemos ser mucho más valientes, porque el riesgo que queramos evitar hoy será el riesgo que tendrán que correr nuestros hijos al tratar de arreglar el país que les dejamos. De eso se trata esta lección, de hacer crecer la oportunidad, para que cientos de misioneros lleguen a los espacios que necesitamos. De abrirle el camino a la gente buena, y que desde ahí empiecen a trabajar todos juntos por nosotros. Esa es la historia que se está escribiendo hoy, esa es la historia que estás escribiendo tú. Hagamos que el milagro se repita. Confiemos, mi hermano. ¡Ahora le toca a ti!